Para entender la poesía, debemos conocer su métrica, su rima y su lenguaje figurativo. Así, surgen dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el objetivo principal del poema? Y la segunda, ¿cuál es la importancia de este objetivo? La primera pregunta nos da la perfección del poema, y la segunda su importancia. Al contestar estas dos preguntas, determinamos con facilidad la grandeza de un poema. La perfección de un poema se marca en la gráfica horizontal y su importancia... Señor Keating, hicieron que firmáramos... ¡Silencio, señor Anderson! Créanme que lo que le digo es verdad. Claro que te creo, doctor. ¡Salga, señor Keating! ¡Pero no fue su culpa! ¡Siéntese, señor Anderson! Un exabruto mal de su parte o de cualquiera, y se irán de esta escuela. ¡Salga, señor Keating! Dije que se fuera, señor Keating. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Siéntese, señor Anderson! ¿No me escuchó? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Es mi última advertencia, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿No me escuchó? No, capitán, mi capitán. Señor Overstreet, le aconsejo que se sienten. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Keating! ¡Siéntense todos! ¡Quiero verles sentados! ¡¿Me oyen?! ¡Siéntense todos! ¡Siéntense todos! ¡Siéntense todos! ¡Siéntense todos! ¡Siéntense todos! ¡Siéntense todos! Gracias, chicos. Gracias.